Vamos aquí, sentados, cortando hombros, al otro sentido. Péndulo, estira el lateral, estira el otro. Repite, nos sentamos, saco de nuevo las piernas para reventar ahí las caderas. Vamos aquí, alineamos bien la espalda, el ombligo hacia el suelo, larga los brazos. Conéctate bien, la espalda al suelo, observa demasiado. Exageración en tu curva, la espalda baja, posición neutra. Extiende tus piernas, conecta tus piernas al suelo, más largas. Baja los hombros, elevas y vas a rotar la rodilla hacia afuera. Vamos a unos círculos, inhalando medio y exhalando el otro medio. Inhalas un círculo y exhalas el otro. Manteniendo siempre las fuerzas en tu abdomen. Cambia de sentido, manteniendo la rodilla ahí hacia afuera. Inhala, inhala, exhala, observa que la fuerza sale de tu abdomen, no tensiona ni cuello ni hombros. Inhala, exhala, 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 exhala. Ahí, dos manos. Adelante. 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 a la izquierda y repito lo mismo, manteniendo la otra pierna muy conectada al suelo. Puedes hacer ocho a un lado y otro hacia el otro, repite en otro sentido. Aquí sacude un poquito las piernas para que así se relajen tus caderas. Un glúteo y el otro, alarga bien tus piernas, inhala y rola un poquito. Exhala, inhala y exhala. Una más. Y rola hasta el suelo. Aquí vuelve a alinearte, sujeta bien tu espalda. Ahora aquí vas a flexionar tus rodillas. Planta bien los pies, alarga tus brazos, vamos a rodar y a extender una pierna enterrando una y la otra. Aquí inhalas y al exhalar, vuelve a flexionar, inhalas. Ahí vas a entrar todo bien. Bien. Exhala, subir. Aquí queda arriba. Abres y vuelve. Inhala y exhala. Inhala. 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 Vuelve. Sube con la otra pierna. Inhala. 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 Todillas hacia afuera, talones hacia adentro y dos descargas, inhala al centro. Una más, aquí ahora flex, inhala, punta y cruza, flex y punta. Cuatro, tres, dos, uno y cero, flexiona, relaja un poquito ahí tu zona lumbar, a un lado y hacia el otro. Vamos a ir laterales, que quede primero el lateral derecho arriba, aquí, las largas, vamos a elevar las dos piernas. Fíjate que aquí está perpendicular, las caderas al suelo, el hombro relajado, el hombro de abajo hacia atrás, hacia abajo. Suba y baja la pierna de abajo, inhala y exhala, subes. Inhala, ahí observa que la pierna de arriba está a una distancia donde puede alcanzar la pierna de abajo. Puedes ir subiendo un poco más la pierna de arriba. Si ves que puedes subir un poco más. Inhala, ahí observa que la pierna de arriba está a una distancia donde puede alcanzar la pierna de arriba. Y vamos hacia el otro lado. Lo mismo. Inhala, subes. Inhala, subes. Exhala, subes. Inhala, subes. Arribante, subes un poquito tu pecho, busca equilibrio. Vamos hacia el otro lado, con los hombros alineados, y aquí vamos a hacer una ranita despegando el muslo debajo también, intenta no caer hacia atrás, aquí talón con talón, sujeta y ahora rodilla a rodilla, talón con talón, rodilla a rodilla. Nada, aquí observatólico, aquí rana extiende, rana extiende. Extiende, extiende. Sujeta una vez más. Y hacia el otro lado. Conmigo. Hay que observar que el cómodo no está por aquí ni aquí si no hacemos daño en el hombro. La ranita. Aquí exterminarla. Exhala. Exhala. Mantén. Aquí siempre observa que la cabeza no se cabe, que sigue la línea de la columna. espalda. La línea de sube. Descansa un poquito aquí, balancea. los tumbamos aquí vas a elevar la pelvis entonces tus piernas no tienen que estar muy alejadas sino cuando subas vas a hacer fuerza con tus rumbares acercas un poco más a distiones pero sin presionar mucho tu codo acomoda tu espalda vas a elevar tus brazos y elevar tu pelvis inhala pelvis al ombligo y sube cuando sube lleva la pelvis hacia arriba si la fuerza va hacia arriba hacia arriba sin tensionar tu cuello ni tus hombros si no hacer esto e irme para atrás y tensionar el cuello y el hombro la fuerza hacia arriba ahí vamos a exhalar con los hombro aquí te mantienes revisa hacia el techo aquí ahora vamos a inhalar inhalas inhalas y al exhalar subes inhalas y exhalas nunca tiro del cuello la cabeza la cabeza siga en línea de la columna inhala si no estoy moviendo ahí la cabeza está siempre en línea de tu columna una más mantén aquí arriba sujetas y todo el cuello bajo la cabeza y aquí estiras una y la otra cuatro tres dos una y cero ahora sea un poco más un poco más uno y un poco más un poco más otro un poco más un poco más y las Y despacito damos otra vez, el lado derecho quede arriba, vamos aquí, podemos hacerlo de dos maneras, apoyando tu mano o apoyando el antebrazo, si ves que te molesta el hombro, aunque estás corrigiendo el hombro hacia abajo, apoyas el antebrazo. Si no podemos hacer este ejercicio pulsando la mano, vamos a hacerlo más fácil, plantando el pie y subes ahí la cadena, inhala, sube la cadena, podemos hacerlo también con el antebrazo, sube la cadena. Vamos a hacerlo muy bien, el codo del hombro está en la línea, ahí vamos viendo cómo te sientas mejor. Una más, sube el mantén, sujeta. Y vamos a hacerlo todo lo mismo, dirige tu buena manera de hacerlo, a líneas, inhala, exhala y subes. Unos vamos, mantén arriba. Aquí tampoco me he caído la cabeza, la mantienes alineada a tu columna. Descansa un poquito aquí. Ahí está, a los días, puse una baja de espalda. Subes, estiramos un poco aquí, sirenita y de sirenita cruzamos, estira tu cadera. Esta misma pierna la llevamos ahí hacia atrás, relajada, que caiga, gira para estirar tu hombro. Y la pierna arriba la cruzamos, estiramos, 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 estiramos. Luz. Ahí, siente y estireamos la cadera. Lo mismo, la pierna arriba hacia atrás, relajada, que caiga, gira. Sube. Sube un poco tus piernas. Sube un poco tus piernas, estira su hombro, ay que no se cruce hacia el pecho, el otro. Sube un poco de pérdulo. Sube un poco tus piernas. Inhala la salada, una vez más. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.